Hola amigos pingüinos, aquí es NITRESPUB, en un nuevo video. Esta vez vamos a hablar de 8 cosas que fueron mitos, leyendas o rumores en la historia de Club Pending, que nunca se hicieron realidad en el juego. Como todos los juegos Club Pending, tiene cosas que al final no pudimos ver en su larga trayectoria y en este video te las traigo. Comencemos. 1. Tío Arctic. Quizás uno de los rumores más conocidos y no tanto por otros, además de los menos creíbles fue la posible existencia del Tío Arctic. Todo comenzó cuando apareció la imagen de un pingüino azul con la gorra de la Tía Arctic pero verde en la página de miembros de Club Pending. A un blogger del juego llamado Haschú 13 le respondió el equipo de soporte de Club Pending sobre la posible existencia de este personaje. El soporte dijo que sí sorprendentemente. Tal vez fue un personaje pensado por Club Pending en algún momento, pero al final nunca fue puesto en el juego. Ver al posible esposo de la Tía Arctic, su estampilla y su fondo hubiera sido genial sin lugar a dudas. Mucha gente empezó a crear cuentas con el nombre de este mítico personaje mostrando lo fuerte que era este rumor en su época. El mismo fue perdiendo fama progresivamente, y bueno Club Pending nunca más dio una posible imagen de su existencia. 2. Ninja o Dark, Ninja o Battery, Ninja o Snow. Este rumor comenzó cuando los ninjas fueron liberados, aparecieron sombras ninja en el famoso de Club Pending y aprendices ninja del Sensei que se convirtieron en maestros. Habría sido fantástico, personalmente me encantaron los diseños del Octa 4208, se ven brutales. Este rumor fue perdiendo mucha fama cuando finalmente salió el card hit su fuego, agua y luego nieve sin la aparición de dichos personajes. Quizás hasta el punto de que casi nadie lo recuerda. 3. Kur, el quinto miembro de la Penguin Band. Durante un Music Jam, corrió el rumor de un posible quinto miembro de la Penguin Band llamado Kur. Era un pingüino naranja que aparentemente iba a tocar la trompeta. Este rumor fue el menos creíble para algunos dado que algunos blogs publicaron sobre ello. Al final se quedó como mito y nunca apareció. No tenía mucha fama, principalmente porque Kur tenía artículos que cualquiera podría tener. Entonces cualquiera podría ser él. Uno de los rumores muy poco creíbles sin duda alguna. ¿Qué hubiera sido para ti si Penguin Band hubiera tenido un quinto miembro color zanahoria? 4. El sombrero de Maestro Pizzeo. Según, esto fue una leyenda más que todo, la misma decía que quien completaba el Pizzatron en el modo dulce, haciendo 40 pizzas sin fallar ganaba automáticamente el sombrero de Maestro Pizzeo. Claramente quizás uno que otro creyó esto, simplemente porque muchos tuvimos la experiencia de que en el modo dulce, la cinta transportadora a partir de las 30 pizzas iba a velocidades mucho extremas, haciéndolo de las 40 pizzas un total desafío y una de las estampillas más difíciles de ganar en la historia de Club Penguin. Muchos lo intentaron, tuvieron éxito y no recibieron absolutamente nada. Por supuesto, un sello y unas bonitas monedas para gastarse en ítems o muebles de Iglu XD. Fue muy comentado por una que otra persona en algún momento. Pero la verdad, nunca fue real. 5. El Puffle Puxia y el Puffle Abominable de las Nieves. Acerca del Puffle Abominable se decía que eran criaturas gigantes, más que un oso polar, que comían un arbusto de puffitos en menos de un segundo. Esto comenzó cuando el Sensei les contaba a sus alumnos lo que vivía en las montañas, entre esas cosas un Puffle Blanco Gigante. Al principio todos pensaron que era un mito. Y sí, terminó siendo uno, ya que el Puffle de nieve nunca apareció en el juego. Hubiera sido genial si Club Penguin hubiera creado este Puffle de nieve. Ver un Puffle que era más grande que el resto habría dejado sorprendido a más de uno. Mientras tanto el Puffle Fuxia fue quizás un mito poco conocido. Se dijo que habría un posible Puffle Fuxia en el futuro. Este iba a ser amistoso, tranquilo y glotón como el Puffle Naranja. Al final, nunca existió. 6. Nueva Cabaña Este misterio fue comentado por primera vez por la misteriosa Cabaña Gris que se veía desde la montaña. Algunos dijeron que probablemente era la casa de Herbert. Otros se quedaron con dudas y dijeron que posiblemente en un futuro pudiéramos acceder a él. Al final, nunca tuvimos acceso a esta misteriosa Cabaña. Algunos también dijeron que era el refugio por extraña razón dado que la ubicación no se correspondía y también era totalmente diferente. También los jugadores pudieron ver desde el muelle que había una cabaña con dos banderas en la montaña. Sin embargo, cuando llegabas a la montaña no podías ver dicha cabaña por extraña razón. Este mito nunca se cumplió después de todo. 7. El hermano ninja de Rockoper Este rumor, muy conocido en su época, trataba sobre del hermano ninja de Rockoper, que comenzó en octubre de 2008 cuando empezaron a aparecer las sombras ninja. La supuesta historia es la siguiente. 5 pingüinos caminaban tranquilamente cuando decidieron separarse, uno de ellos fue a iceberg y encontró algo que no esperaba, y si, este era el hermano perdido de Rockoper. Que básicamente era como ver a Rockoper pero con un disfraz ninja. Para ser sincero, las palabras pirata y ninja no combinan del todo, pero vaya look épico que formaron. Ciertamente el cuento era muy corto. Además este rumor casi fue olvidado. Incluso un CTPS llamado Free Pending, que ya cerró tristemente este año, puso este mito en sus transformaciones, para que pudiéramos ser un Rockoper versión linda, que nunca apareció finalmente en el juego. 8. Car Hitsusombra La leyenda más famosa y más recordada por todos. Fue doloroso que al final no lo pudimos ver en Club Pending. La historia va así, empezaron a aparecer misteriosas sombras en la isla. Luego llegó un anciano misterioso, pronto descubrimos que él era el Sensei y que tenía un arte que todos los pingüinos deberían aprender, Car Hitsu. Poco tiempo después descubrimos que el Car Hitsu tenía tres elementos. El Sensei nos llevó al volcán, donde dominamos el Car Hitsu Fuego. Un año después nos enseñó a controlar las aguas con el Car Hitsu Agua, y en 2013 finalmente el Car Hitsu Nieve agregando la batalla contra Tusk. El que fue el amigo del Sensei en su infancia. Después de eso, al ver nuestro amuleto, notamos que había una piedra en todo el medio. Ya los que dominábamos los tres elementos, nos preguntábamos cuál sería el siguiente desafío. Y por supuesto, ese era el Car Hitsu Sombra. El último de los elementos. En esos tiempos viendo los archivos de Club Pending muchos, encontraron fotos del logo del Car Hitsu Sombra, y de cómo iba a ser el traje del mismo. De hecho hay varias evidencias de que iba a ser lanzado. Vamos a repasarlas. Uno, en el amuleto se podía ver una piedra oscura en el medio. Supuestamente era el elemento sombra. Además si miras el traje del Car Hitsu Sombra, podrás notar que tiene el mismo símbolo que el amuleto ninja. Dos, hubo usuarios que usaron Axe para conseguir el traje. Muchos lo obtuvieron por este método. En Free Pendling se podía obtener mediante las transformaciones. La verdadera curiosidad es que para obtener un artículo del juego debe estar en los archivos, es decir debe existir. Entonces si, aquí se confirma que este juego estuvo en desarrollo. Encima algunos moderadores importantes mencionaron a veces el Car Hitsu Sombra. Tres, había una carta del Car Hitsu Sombra que podías obtener a través de códigos o comprando tarjetas en algún momento. Cuando el catálogo actualizado del Doho te permitía comprarlas. También en el efecto de esta poderosa carta, tu pingüino tenía el traje oscuro completo. Cuatro, el propio Spiquei que publicó una vez un spoiler de lo que iba a ser el Doho del Car Hitsu Sombra. Confirmando que alguna vez estuvo en desarrollo. Sin duda fue un gran proyecto que nunca se pudo lanzar. Cinco, supuestamente en algún momento, se encontró en los archivos del juego durante 2012, la posible imagen de como iba a ser el aldojo del CJ Sombra. Lo más probable es que nunca pudo ser terminado porque después del 2012, fue que comenzó la caída de Club Pending. Luego el desarrollo del proyecto Super Secreto por años, que sin duda costó mucho dinero, tiempo y esfuerzo. Y finalmente el cierre de Club Pending en el 2017 para pasarse a Gwisland. Estos tres factores complicarían el desarrollo del Car Hitsu Sombra, que al final nunca pudo ser visto en el juego. Eso sí, con los CPPs y al menos tenemos esperanzas, a ver si alguna vez podemos ver el CJ Sombra finalmente. Espero este video te haya gustado. Comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita para no perderte de futuro contenido. Si tienes más mitos o leyendas puedes compartirlas en un comentario. Feliz día para todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!